Sirlanca selló la recuperación de seis artefactos saqueados durante la época colonial por Países Bajos, con una exposición de dos días que culminó este miércoles en el Museo Nacional de Colombo, un acto indicativo del clamor cada vez más potente por las restituciones de objetos robados. Un cañón cubierto de piedras preciosas, magníficas espadas y armas de fuego estuvieron de exposición del público en el marco de la breve exposición titulada Un patrimonio perdido reclamado. De acuerdo con el superintendente del museo, la devolución de los artefactos por parte de Países Bajos, que hasta ahora se mantenían en un museo en Ámsterdam, es el resultado de años de investigaciones entre académicos de ambos países. Las autoridades de Sirlanca y Países Bajos firmaron el pasado agosto el acuerdo de devolución, visto por Colombo como un gesto que servirá para pasar página en las relaciones bilaterales. Sirlanca cayó primero bajo el dominio colonial de Portugal, seguido de Países Bajos y finalmente el Reino Unido, hasta que obtuvo su independencia en 1947.